Bienvenidos, este es el curso de introducción a las ciencias y tecnologías de la comunicación. Soy el profesor Armando Míñez Rivera y hoy hablaremos sobre los modelos comunicacionales, buscando el para qué y cómo se comunica. La comunicación es una ciencia, por eso decimos que estamos en la carrera de ciencias y tecnologías de la comunicación y las ciencias como tales tienen teorías, muchas de estas teorías son las que le dan cuerpo y valor a nuestra carrera y vamos a estudiarlas, algunas de ellas, porque son muchísimas, pero quizás a las más reconocidas y elementales para que sepas de dónde vienes y a dónde vas. Existen muchos modelos de comunicación, algunos de ellos antes de la era Marconi, que luego vamos a pasar a explicar. Luego están los de Verlo, McLuhan, Laswey y de Fleur. Siglos antes de Marconi, quien fue el que inventó la radio, estuvo Aristóteles. Aristóteles fue el profesor de Alejandro Magno y estaba más o menos a la par en la época de Jesucristo. Aristóteles no fue un estudioso de las ciencias de la comunicación, sino de la persuasión. Fue uno de los grandes oradores de la época griega. Aristóteles definió la comunicación como el orador, el discurso y el auditorio. En realidad lo que buscaba Aristóteles era que la persuasión fue un medio por el cual llegar a la gente e inducirla a la acción. A este modelo se le conoce como el modelo ODA, orador, discurso, auditorio. Y si trasladamos esto a los elementos de la comunicación que existen actualmente, serían quién, qué y quién. Es decir, la persona que habla, el discurso que pronuncia y quién lo escuche. El modelo lineal de Laswell, que se utiliza mucho hasta ahora, puesto que se da en los medios de comunicación, sobre todo de tipo periodístico, es el modelo que nos explica que hay un análisis de control, de contenidos, de medios, de audiencia y consecuencias. Esto se deduce, o lo dedujo Laswell, del hecho de que el comunicador enviaba un mensaje a través de un canal que era distinguible a una audiencia y que debería de tener un efecto en ella. Esto lo hizo a través de su tesis doctoral, en la que además propuso las siguientes preguntas. ¿Quién? Dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Esto nos hace pensar que Laswell tenía bien definido la función del trabajo periodístico como tal. Modelo de Marshall McLuhan. En realidad, no solamente hay un modelo. Hay toda una lista de situaciones en la tesis de McLuhan sobre medios de comunicación. Marshall McLuhan es uno de los grandes estudiosos y padres de la comunicación social desde el punto de vista teórico. Marshall McLuhan estudió a las sociedades y decía que ellas estaban moldeadas a través de la naturaleza de los medios, y que el mensaje era el centro de todo. El medio y el mensaje eran ambos simbiontes, eran uno solo. ¿Y qué querían con esto? Marshall McLuhan asegura que estos mensajes, a través de estos medios, lo que querían hacer es dar un producto y generar en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida de las personas, ese impacto que hiciera que los adquirieran, que sean parte de él, correcto, pero siempre cambiando al ser humano. Por eso, él deducía a través de su investigación esas preguntas, qué aumenta, qué recupera, qué disminuye y cómo cambian los efectos primarios. Es decir, desde el punto de vista del estudio de la comunicación, el mensaje que nos daba, que quedaba de él, que salía de él, disminuía de él, y esto producía un cambio. Cambio que lo vamos a analizar más en la clase venidera. El modelo de verlo, que es un modelo ya circular, nos propone que los elementos del proceso de comunicación, que vemos en este momento, cumplen una función de codificación y de descodificación, pero además ponen en el centro al mensaje y al canal. Y es el primero que nos dice que el canal debe ser, sobre todo, surtido a los sentidos del hombre. Es decir, los canales físicos son los más importantes. El tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista son primordiales dentro del modelo de comunicación de verlo. Y el mensaje es el centro de ese modelo. Además, nos dice que el código y el referente deben ser conocidos por el emisor y el receptor. Si no, no habría la retroalimentación que es deseada en todo proceso comunicacional. El modelo de De Flair, que también es un modelo circular, nos permite ver que hay un flujo de comunicación constante y que estos son reflejos de los medios de comunicación. Acá, de De Flair, nos dicen que los instrumentos de difusión, que son las más medias, ¿correcto?, nos permiten tener una comunicación más fluida. Es decir, que ellos nos ayudan a poder entender, inclusive, un poco más el mundo. ¿Correcto?, muchos han dicho que esto no necesariamente es así, porque no hay necesidad a veces de medios de comunicación para que las personas conozcan el contexto de las situaciones, porque no todos tienen un mismo contexto, lo hemos hablado en algún momento. Sin embargo, De Flair le da mucha importancia a los medios de comunicación como reflejo de nuestro proceso comunicacional. Si llevamos a la práctica los modelos de comunicación, quizás podemos sacar algunas conclusiones. Tenemos acá cuatro ejemplos y en el primero dice que necesitamos sacar un contenido que deslumbra a los televidentes. El rating nos dirá si funciona. Quizás este enunciado se refleje más en el proceso de Marshall McLuhan. En otro enunciado nos dice que los reportajes son los que llevan a pensar a nuestros lectores en analizar la situación. Es un enunciado más de tipo periodístico que se puede reflejar en el proceso de comunicación de Laswell. Y en uno más sencillo, menciona que un bebé llorando por leche, es decir, que está pidiendo algo. Ese que da un mensaje y necesita una respuesta. Se puede aplicar al modelo de Aristóteles, por ejemplo. Y otro enunciado dice, me emociono al ver a mi personaje favorito en el cine, creo que lo amo. Como decíamos, hay un momento en uno de los modelos de comunicación en los que la persona podía cambiar de parecer a través de los mensajes que se dan a través de los medios de comunicación y podían cambiar su discurso. Correcto. Esto se podría aplicar desde el punto de vista de Marshall McLuhan. Podemos decir entonces que cada uno de los modelos de comunicación se puede aplicar a un contexto y situación distinta y que todos son posibilidades. Como les dije, no son los únicos modelos de comunicación que existen. Sin embargo, podemos decir también que estos modelos se adaptan muy bien a diferentes realidades. Además, hay de tipo matemático, social, político y tecnológico. En un curso próximo van a ahondar en ese aspecto. Su teoría o la teorización de cada uno de estos modelos dependía mucho del contexto. De hecho, los modelos de Aristóteles se aplicaban hace casi dos mil años atrás. Mientras que los de Laswell y el de Marshall McLuhan se aplicaban a finales de la década de los 50, el de Verlo en los 60 luego de la posguerra, la de Fleur luego del medio de la Guerra Fría. Entonces, depende mucho del contexto. Y no existen modelos mejores o peores que otros. Todos son complementares. Gracias. 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 Gracias.